¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, venimos nosotros de Info México. Es una organización dedicada a la consultoría en diferentes ramos y disciplinas donde podemos destacar la ciencia política, derecho, administración, contabilidad, mercadoteca y comercio exterior. Lo que nosotros buscamos en los eventos de la localidad es colaborar a partir de nuestras capacidades en la especialidad de nuestros estudiantes, universitarios y los profesionistas de las disciplinas de la tarde. Porque estamos convencidos que la preparación y la educación son la llave del éxito para tener un México mejor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Periño. Me complace en invitarlos al Congreso de Derecho y de Política en conjunto con el Colegio de Especialidades Jurídicas y con la gran participación del director Alberto Tamián Anaya, director de la Universidad UNES, Universidad Emiliano Zapata. Hemos podido construir un congreso que va con la plena indicación de formar estudiantes, profesionistas de una manera especializada. Con respecto a temas de vanguardia, temas en el ámbito de la ciencia política, más bien, o mejor así decirlo, de la política y de la abogacía, donde existen preocupaciones latentes por llegar a un debate y a su vez también por llegar a un consenso. Temas que se verán dentro del congreso el día 11, 12 y 13 de abril. Les recuerdo que están cordialmente invitados. Son temas tocados por ponientes de gran prestigio local, nacional, internacional, que por supuesto también aprovecho para invitarlos al congreso que también vamos a presentar en la primera maya, el 2031 de mayo y el 1 de junio. También auspiciado, fortalecido y con una gran colaboración aquí del Colegio de Especialidades Jurídicas, con quien estamos muy agradecidos por ser siempre esa piedra que nos ha apoyado en momentos donde necesitamos detenernos a reflexionar cuáles son los campos que nosotros podemos llegar a atender y generar así un espacio de discusión, de reflexión y de esta manera poder consolidar esos proyectos que nosotros queremos encaminar en estas dos disciplinas. Bien, los temas que nosotros vamos a manejar específicamente son la reforma penal en México. traemos por ahí a un juez, esta sí es una sorpresa para ustedes, sin embargo, les quisiera comentar que es una persona muy representativa a nivel estatal y pasaremos también a los juicios orales en materia civil, donde tenemos confirmado al licenciado Rodrigo Escamilla Garza, uno de los grandes jueces en esta materia que tenemos en el gobierno del Estado de Nuevo León, para pasar a los retos de la Administración Pública Municipal, donde contaremos con la presencia de Jaime Jorge Líguez, exalcalde de García, llamado Bronco, para continuar también con un tema de la guardia, un tema que nos preocupa a todos, que es precisamente dependencias y reformas de rendición de fuentes. Aquí contaremos con la presencia del doctor Efraín Villarreal Solís, que es precisamente un catedrático investigador que se convirtió en el merecedor de la medalla de mejor tesis actual por medio de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAM. Y pasaremos también al tema de la importancia del capital social con el doctor Carlos Gómez Díaz de León, un especialista en la materia, una persona que también es un catedrático investigador para la Universidad Autónoma de Nuevo León y también participa en algunas actividades con la Universidad de Nuevo León. Continuaremos también con el tema de participación ciudadana en el combate a la inseguridad, donde el ponente será el doctor Álvaro Suárez Garza, ex candidato a la alcaldía de San Pedro, fundador del movimiento 5X, perdón, de la fundación 5X y fundador también y presidente del movimiento por semana. Sabemos que esta persona es un personaje destacado en el combate a la inseguridad precisamente porque ha logrado recibir en tiempos del presidente, el entonces expresidente Vicente Fox recibe dos medallas como reconocimiento al combate a la inseguridad de los delitos internacionales. Como pueden ver, tenemos una serie importante de ponentes, temas de vanguardia, temas que nos servirán como es el caso de la reforma penal, de la reforma laboral, que descuide ese punto y nosotros comenté tendremos como ponentes también al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, al licenciado Alejandro Torremartínez y precisamente lo queremos tener bien cerquita para ver la manera de generar propuestas que pudieran generar iniciativas o una lluvia de ideas para poder acercarlas al Congreso, poder y hacer el intento que estén trabajando con las personas interesadas en participar en este Congreso o en general esas iniciativas que necesitan porque sabemos que de alguna manera existe un debate y puntos encontrados hasta el momento. Bueno, creo que esto es la información del Congreso de Derecho Política, están coordinados de invitados, la entrada del Congreso tiene un costo de recuperación, repito, va indicado precisamente estos fondos que se puedan recuperar para el sustento y el aprovechamiento de todos los recursos que se están utilizando como lo es la renta del Salón, como es el que traemos también a otros ponentes internacionales porque contamos también con un Congreso que es el Congreso de Marketing y Negocios que va a ser en el mismo lugar en el Gran de la SIDA, sin embargo actualmente el Congreso que nosotros estamos promoviendo para su institución es precisamente el que se llevará a cabo en el Salón Pérdida del Gran de la SIDA los días 11, 12 y 13 de abril, jueves, viernes y sábado.